Os doy mis porcentajes de las semifinales de la Copa América. Bienvenidos, soy Oscar Leo Colomar y este es el canal donde el fútbol siempre está presente. Os voy a dar mis porcentajes para las semifinales de esta Copa América y creo que hay una diferencia notable de plantillas en un partido y en otro va a estar más igualado. Empezamos con el Argentina-Canadá, el partido que fue el debut de esta Copa América en el que Argentina venció por dos goles a cero. Sin un Messi brillante, pero con un Messi que fue diferencial en ese partido, con una asistencia y con un pase previo a otra asistencia. Dicho esto, le doy a Argentina un 70% y a Canadá un 30%. Al conjunto de Scaloni lo vimos sufrir ante Ecuador. Pasó por la tanda de penaltis, aunque ellos tienen al Divo Martínez, que creo que eso ya es medio paso, un 50% para ganar una eliminatoria en la tanda de penaltis. Es un auténtico monstruo. ¿Qué capacidad tiene para meterse en la mente de sus rivales? Una capacidad, me parece, hasta enfermiza. Es muy buena la tanda de penaltis. Es un portero que no es que gane partidos, gana títulos, que eso lo hacen muy poco. Ganar partidos lo hacen los buenos porteros, pero ganar títulos, eso sí que lo hacen muy pocos. Dicho esto, Argentina tiene que mejorar mucho en el juego. Si no, puede que sufra ante una Canadá que viene jugando mejor en esta Copa América y Argentina viene jugando un poquito peor en el torneo. Aún así, creo que son los favoritos por plantilla. Canadá en los cuartos de final no era la favorita, era Venezuela por cómo venía jugando el conjunto venezolano. Aún así, lograron el empate y en la tanda de penaltis se clasificaron. Canadá va a tener que mejorar defensivamente para que la plantilla argentina con tanta calidad no le haga tanto daño, porque Venezuela le generó muchas ocasiones. Ellos también generaron muchas ocasiones, incluso diría más que Venezuela, pero los venezolanos también y los argentinos no perdonan tanto. Y lo mismo digo para Canadá. Las pocas ocasiones que generen las tienen que anotar, porque si no la van a pagar muy caro. Y la principal clave diferencial del partido es cómo está Leo Messi. Parece que esa lesión en el aductor que no le dejó jugar en el tercer partido se le está anotando en su nivel y no estamos viendo a un buen Messi. No estamos viendo. Creo que al mejor Messi del torneo lo vimos frente a Canadá. Y como he dicho antes, no estuvo brillante, pero sí fue diferencial para el marcador. Por lo tanto, veremos cómo juega esta semifinal de Eurocopa. ¿De Eurocopa? Por favor, de Copa América. Leo Messi. Estaremos atentos. Y la segunda semifinal de esta Copa América de la que vamos a hablar es Colombia frente a Uruguay. Partidazo, partidazo el que tenemos. Para mí, Colombia es la que mejor está jugando al fútbol en esta Copa América. La mejor. Y Uruguay, que pese a algunas fases de juego buenas, ha sufrido muchos tramos de los partidos. Y es una selección que, al menos los resultados, le está funcionando. 9 de 9 puntos en los cuartos de final. Para mí, tenían que haber jugado mejor de lo que hicieron. No propusieron casi nada. Ahora hablaremos de ese partido. Pero pasaron en la tanda de penaltis. Y es que en los cuartos de final, plantearon un partido donde pasasen muy poquitas cosas. 41 faltas sucedieron en ese partido. Y Uruguay hicieron muchas más que Brasil. Por lo tanto, veremos el partido que ofrecen. Pero creo que Colombia se va a sentir mucho más cómoda con balón. Ellos dirigiendo el juego. Y el conjunto de Marcelo Bielsa, que espero que vaya a presionar alto, creo que lo hará. Marcelo Bielsa siempre le gusta presionar alto en las marcas individuales. Y plantará un entramado para poder superar al conjunto colombiano, a los cafeteros. Aún así, yo voy a dar favorita a Colombia con un 60% y el restante 40% para los uruguayos. En este partido puede haber muchos futbolistas diferenciales. Pero sobre todo, James Rodríguez. ¡Qué fútbol! ¡Qué Copa América! ¡Qué torneo está haciendo! Está siendo maravilloso. Ojalá verlo a este nivel con continuidad. Porque de verdad, tiene una zurda que es talento. Es puro talento. Puro goce para los espectadores. Ojito en este partido a las jugadas a balón parado. Colombia está centrando muy bien, gracias a James Rodríguez. Pero es que lo está rematando todo. Ha marcado bastantes goles. No me acuerdo ahora la cifra exacta. Pero ha marcado bastantes goles en la fase de grupos y en los cuartos de final. Y Uruguay va a tener que defender muy bien todas estas jugadas a balón parado. Dicho esto, en el partido para Uruguay no juega Ronald Araujo ni Naitán Nández. Sobre todo, Ronald Araujo estaba siendo la pieza estelar del equipo uruguayo defensivamente. Ganando muchísimos duelos, siendo imperial en balones aéreos. Y en el corte es una baja que se va a notar. Va a jugar por el José María Jiménez, el futbolista del Atlético de Madrid. Que no estaba siendo titular. La pareja de central estaba siendo arojo con Matías Olivera. Que es un lateral izquierdo. Pero Marcelo Bielsa lo ha reconvertido a central. Y lo está haciendo bastante bien. Y mejora el equipo en salida de balón. Pero aún así, la verdad. Ojalá sea un partido donde veamos goles. Y no un partido parecido al de los cuartos de final que disputó Uruguay. Esperemos que sea un partido, como digo, con bastantes ocasiones. Y que planteen partidos ofensivos. Ambos seleccionadores. Lleva 27 partidos sin perder. Si no llevo mal las cuentas. 27. Más de dos años y medio sin perder un partido. Ha ganado a selecciones como Brasil. Ha ganado a selecciones como España. A Alemania. Pero en un torneo, en unas semifinales de Copa América. Hay que ver si esta plantilla está para grandes cosas. Yo creo que lo está. Lo está demostrando el nivel. Pero es el día de demostrarlo con resultados. Y con goles, ¿no? Obviamente. Esperemos el partido porque puede que sea un partidazo. Ojalá así lo sea. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Y recordad que el fútbol es de todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!